Y llegamos aquí. Tenemos un invitado muy especial que le queremos presentar a ustedes. A lo mejor él ni necesita presentación, porque es toda una estrella de la televisión y de la radio. Uno de los primeros dominicanos que llegó a Univision Network a nivel nacional a ocupar un lugar ahí durante más de dos décadas ya. Pone nuestro nombre dominicano muy en alto a nivel nacional. Ha cubierto los eventos más importantes, ha entrevistado a las figuras públicas más importantes, las estrellas más imponentes. Así que vamos a recibir con un fuertísimo aplauso a nuestro Tony Gandrave de Primer Impacto. ¡Qué! ¡Qué viva la República Dominicana! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué orgulloso me siento de estar aquí esta tarde! Ya pasamos por el desfile dominicano hace un ratito. Me voy para Miami en un rato también, ya en unos minutitos. Y quise pasar por aquí para saludarles y enviarles un fuerte abrazo de parte de Primer Impacto, de parte de Univision. Y quiero decirles que yo como dominicano siempre represento a mi patria, llevo a mi patria en el corazón. Y somos una fuerza aquí en Estados Unidos. Gracias por representarnos también y ser una fuerza trabajadora aquí en esta zona de Nueva York. Se les quiere muchísimo y nos vemos mañana en Primer Impacto, a las 5, a la Univision. ¡Qué bien! Tony, para dónde puedes ir en ese avión sin antes nosotros hacerte un reconocimiento de parte de todo este público, no solamente de aquí de la ciudad de Pernamboy, porque como dominicano nos sentimos orgullosos de lo que tú has hecho por más de dos décadas. Y para nosotros es más con orgullo que tú estés aquí con nosotros. Sabemos que te tienes que ir, pero tenemos que entregarte este reconocimiento. Dice así, United Dominican, Irving Lozada, reconoce a Tony Andrade por sus logros y contribuciones al mundo de la comunicación, por dignificar a los dominicanos y por su excelencia en el ámbito internacional. ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Se quedó mejor también! ¡Jamás! Muchas gracias. Hay más, hay más. También hay un reconocimiento de parte de nuestro alcalde, que es el primer alcalde dominicano en la historia de esta ciudad, Helmen Cava, que yo sé que Helmen está por acá, pero como te tenía que ir, de parte del reconocimiento de parte del alcalde Helmen Cava y la administración de la ciudad de Pernamboy. ¡Wow! Muchas gracias. Estoy emocionado. Yo he recibido mucho reconocimiento, pero cuando vienen de parte de mi gente, la emoción es mayor, ¿no? Y yo, como dominicano, siempre trato de representar a mi gente de la mejor forma posible. Y yo espero nunca defraudarles. ¡Los amo! ¡Llevo a mi padre en el corazón! Esto va a ocupar un lugar muy especial en mi casa. ¡Que se sienta el aplauso para Tony Andrade! ¡Que se sienta! ¡Oh! ¡Así, claro! Una amiguita, tú sabes que no le paró. Esta noche te toca fuego. ¡Dice! Pide la cuenta de la muestra. ¡Santo Domingo! Estás disfrutando la super mezcla de la X. 96.3 ¡Dice! 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 ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!